Grupo Cumbiatón de Hugo Rendón No sabes mi amor, la falta que me hacen tus caricias La bruma de tus montañas brisas, la paz que me inspiraba tu mirar Sé que no volverás, y este amor que ahora estoy sintiendo Me queda la ilusión con el recuerdo De verte entre mis brazos, otra vez Como ayer, otra vez Hoy te estoy necesitando Mi pecho lo está gritando Pero un gran silencio a mi alma, de mi se adueñó Todo el mundo que formamos Solo al tomar nuestras manos La tormenta al separarnos Vacío lo dejó Olimpiador Hoy te estoy necesitando Mi pecho lo está gritando Pero un gran silencio a mi alma, de mi se adueñó Todo el mundo que formamos Todo el mundo que formamos Solo al tomar nuestras manos La tormenta al separarnos Vacío lo dejó Revilla Records La marca de los éxitos Todo el mundo Contлиш Yo Ya Tu Nunca Yo Lo